La presentación La presentación para mí ha sido un éxito fundamentalmente porque participó casi toda la gente. Todos pudieron decir algo y tenían algo para comunicar. El trabajo de Lucas Paulinovich con el Corán y el termotanque es realmente muy valioso y amplificador, con mucho sentido. Así que esta ha sido una presentación atípica en todas las que se hacen normalmente, donde pareciera que la gente se tiene que quedar ocupando un lugar, y acá hubo la posibilidad de escuchar más. Uno contando, pero muchos opinando. Bueno, nosotros nos invitaron con el Corán y el termotanque a participar acá de la presentación porque, bueno, compartimos de alguna manera la experiencia de tener un proyecto literario y cultural que camina por el mismo camino el hecho de intentar recuperar lo que se está escribiendo y lo que se está produciendo acá mismo, digamos, a nuestros alrededores y tratar de darle la justa difusión que no se logra a partir de los circuitos tradicionales en donde impera una lógica que, bueno, no tiene nada que ver con el fomento al desarrollo genuino de la cultura, sino que persigue simplemente un afán comercial, y en esa carrera quedan de lado grandes artistas que lamentablemente no logran darse a conocer ellos, y también nosotros lamentablemente no podemos conocerlos para poder disfrutar de su arte, que es un arte que tiene mucho más que ver con nosotros por el simple hecho de que están conviviendo de alguna manera con nosotros mismos. ¿Qué es lo que se impone en este momento? Cada vez voy recibiendo nuevos aportes de distintos poetas, pintores, escritores de Latinoamérica, a los cuales les gustó este proyecto de revista que viene todavía en formato papel, que es Alas de Gaviota, y que quieren participar. Con Mónica tenemos una vieja amistad, fue una de las primeras personas que conocí acá en Venado Tuerto, yo soy oriundo de Rosario, y bueno, ella me invitó, había una relación que se había forjado a través del arte, y bueno, me invitó a participar con una obra, me pareció pertinente, necesario justamente hacerlo con esta obra que hice en el 2010, donde me pareció una fecha significativa, donde se festejaba justamente lo que era nuestro Bicentenario, y un Bicentenario distinto a lo que fue el primer Centenario de nuestro país, un primer Centenario que era muy elitista para unos pocos, y este Bicentenario que tuvo una fuerte contenido popular, y le dediqué esta obra, que es un emergente de un país que busca salir de una gran confusión, de un gran caos que nos dejó el neoliberalismo, así que bueno, me parecía, para mí es muy importante esta obra, una obra muy sentida, una obra que fue una especie de catarsis en su momento, necesaria para todo artista, sacar de adentro cuestiones que tenían que ver con el pasado, y cuestiones que tienen que ver con el presente, así que bueno, fue la obra que le quise acercar justamente a Mónica. La misión es esa, ¿no? Ubicar esta frondosidad latinoamericana, llevarla al papel, y después circular por distintos encuentros a nivel internacional, donde nos podemos juntar y donde podemos distribuirla. Generalmente eso es lo que estoy haciendo ahora, y creo que el año próximo y en los próximos va a ser la manera de trabajar. Bueno, fue todo un desafío, porque en realidad es la primera vez que yo tengo la posibilidad de publicar un escrito, si bien había escrito algunas cuestiones, nunca lo había hecho en una revista, y que eso en definitiva se concretara después en la edición. Es una tarea que venimos realizando en el taller de Mónica, yo soy alumno de su taller, y un poco la idea sobre la que trabajamos fue el intento de hacer un ensayo que tenía que ver con la importancia de la palabra en la política. De poder entender cómo la palabra en el lenguaje está, se asientan los conflictos, las historias, las cosas que se dicen, las que se invisibilizan. Todo esto es parte del lenguaje, y a veces hay ciertos lenguajes, como el lenguaje de los dominadores, digamos, de los más poderosos, han ocultado otros lenguajes que tienen que ver con las tradiciones nacionales, populares, emancipatorias. Sobre esta idea, y sobre la idea de la igualdad, que se ha puesto, es una palabra que se ha puesto de manifiesto y que brilla con una intensidad que no tenía antes en estos últimos 11 años, fue la travesía que se hizo en este artículo. Quedaron algunas cosas afuera, pero lo central de esta parte de que quedó en la revista tiene que ver con el proceso que hacen las distintas leyes que se fueron sancionando, que otorgaran nuevos derechos en estos últimos 11 años, y las dificultades para la implementación y para que la comunidad las tome como propias. Poco eso es la idea sintética del artículo. Que se desarrolla, uno tiene posibilidades cuando se siente escribir, ponerlo un poco más extenso. Y después, fundamentalmente, defender la cuestión de la política como una tarea que está tomando nuevas fuerzas en estos últimos años. Y por otro lado, algunas de las conclusiones que tienen que ver con cómo yo veo, advierto, cómo muchas de las protestas sindicales, territoriales y demás, están perdiendo cierta capacidad e iniciativa de poder ser leídas por la comunidad como lo que son. Y creo que hay que avanzar hacia un lenguaje más justo en lo que se quiere explicar. En ese sentido, algunos grupos lo están logrando, pero otros están quedando repitiendo la misma forma de manifestación que a veces nos llevan a que la gente se interese. Y creo que en cada manifestación hay un intento de que la gente entienda lo que está pasando. Esto es el lenguaje de la política y tiene que ver con lo emancipatorio, con la decisión de cada uno. Un poco esto tratamos de reflejar en el artículo. La verdad que es interesante la cantidad de autores de Latinoamérica que participan en la misma... Esta es una edición, bueno, ahora desde Galvete ya viene saliendo, este es el séptimo número, pero es una edición especial que cuenta con muchísimas páginas y con muchísimos compañeros de Latinoamérica que han publicado, junto a Mónica Muñoz, por supuesto, dirigiendo todo esto. Estoy muy contenta porque muchos actores, escritores, críticos, plásticos, se van sumando a la idea. Entonces te mandan muchísimo material y vos te encontrás con posibilidades increíbles de trabajar y de conocer. Es tanto lo que no conocemos que queda reducido a un segmento, que parece que todo pasa por un canal y es tanto lo que hay en Argentina y en Latinoamérica para todavía seguir aprendiendo y conociendo de grandes autores y te digo en todas las ramas.